En tu vida vas a decir que conmigo yo falso fui No más nunca podré seré mi querer a otra mujer Y tú bien sabes que yo nada más pensaría No diría otra preciaje yo no puedo romper Este adicción de ti, de ti Tú vas a pensar que puedo yo amar si no estás tú en mi vivir Que no, 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 no puedes creer Que puedo yo amar si no es a ti Tomar a la mano será así al fin Finante de la oloré. Quedas tú en mí No vas nunca a morir, seré mi querer a otra mujer Mi vida te la entrego yo a ti No vas a pensar que puedo yo amar Si no estás tú en mi vivir Que no, 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 no puedes creer Que puedo yo amar si no es a ti No vas a amar, serás y al fin No vas a pensar que puedo yo amar No vas nunca a morir, seré mi querer a otra mujer Mi vida te la entrego yo a ti Oh, oh, oh Solame Solame ¡Tremendo!